¿Qué es el objetivo de nuestro capítulo? En el plan legislativo, el partido ha sido muy activo en la presentación de gran diversidad de proyectos de ley sobre diferentes temáticas. Sin embargo, ha tenido muchas dificultades de coordinación. No todos sus miembros actúan en bancada y por esto han resuelto también actuar con otros partidos de oposición. No todos los miembros son igualmente activos. Concluimos en este capítulo que hay problemas de coordinación interna dentro del partido que tienen que ser superados, tanto en la selección de candidatos como en la actuación política en las instituciones representativas.